Llegando al 7 de la primera, aquí en balaíos. 0-0. Atención Francia-Alemans porque Marc Márquez cede en la primera posición. ¡Mela! Sí, lo ha intentado Jack Miller en la segunda vuelta en un par de veces. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¿Gol? ¡Gol! ¡Gol! Creciendo el Valencia por fuera La llegada en banda derecha Del chaval De Diego López Línea de fondo, levanta la cabeza Y en el punto de penalti El hijo de Patri Como papá Interior, pierna derecha Para batir a Iván Villar Lo grita la marea valencianista Y cerquita de la grada de marcador Se adelanta el Valencia Con gol del hijo de Patri Con gol de Justin Kluiver 8 para 9 Primera parte, balaí 2 Zilta 0 Valencia 1 No hay fuera de juego Cabalgada fantástica del chaval La pone para Kluiver Es el primero Juan del Valencia Celebramos Consigue Rodríguez, atención Hay gol, el gol del empate ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Siferavi! Había tenido contras el Valencia para el 0-2 Pero la pelota parada El drama del equipo de Baraja ¡Qué balón milimétrico! A la cabeza de Harry Seferovic Que se eleva en el punto de penalti Que domina abajo No llega a tocar Mamardasvili Golazo de Seferovic en el saque de esquina Empata el Celta En el 16 de la segunda parte En el saque de esquina Celta 1 Valencia 1 El suizo, Juan, hace el empate Cabani, el delantero uruguayo del Valencia Balón para Mamardasvili Con los pies Tocando de cabeza para Toni Lato La gana el del Valencia Hugo Duro Hugo Duro para Ilaix Moriba Ilaix para Capitanga ya Que tiene espacio por delante Que abre para Mukhtar Diakabir Diakabir más a la derecha Para Yunus Musa Haciendo un ratito infumable de partido Mucho mejor Diego López Por algo suplente Yunus en este Valencia Centro de Fulquier para Mari Gol, 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 gol Gol, 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 gol La acción en banda derecha Decía yo que muy bien los chavales Que muy bien Diego López Que muy bien Alberto Mari Y ahí está el chaval, en el primer palo, elevándose para el testarazo, batiendo a Iván Villar. Lo celebran los 197 que han venido de Valencia, que han tenido fe en el equipo de Baraja. Alberto Marí, en un gol que quién sabe, ojalá, pueda valer la permanencia del Valencia en primera. ¡La juventud al poder! ¡Los chavales rescatando al Valencia en Balaidos! ¡88 de partido! ¡Alberto Marí para el Valencia! ¡Aquí en Balaidos, Celta 1! ¡Valencia 2! ¡Juan, lo celebramos!